Marcelo trajo lo que sería el grano de café crudo y desde a partir de ahí lo que llegamos a tener el café molido en una bolsa. ¿Querés contar a la gente cómo funciona? Esas ramas que ustedes ven en la primavera se llena de unas cerezas que van acompañando como un racimo toda la rama. Tiene de color rojo, color amarillo, tiene el tamaño de una cereza común y la que todos conocen. Mirá, Joaco, acá te lo muestro. La cereza cuando está recién nacida o cuando está turgente es más grande, que es igual que una cereza que las que compramos en la verdulería, muy parecida, o en la frutería, crece todo lo largo de la rama. Ese fruto, después hay dos formas de extraerlo, uno puede ser a través de máquina, también puede ser en forma manual, y después hay que sacarle lo que se llama el coco, que una vez que se seca queda esto que mostraste vos. Queda esto que mostré yo, que es esto, como si fuera un coquito chiquito, ahí se ve mejor. Eso se abre y adentro hay dos granos enfrentados, generalmente están así como, son como dos hemiesferas enfrentadas. Bueno, para llegar a eso...